La obra es muy amena y muy divertida. Se ha pasado la obra rapidísimo, han variado mucho de espectáculos, de risas, de tristezas, muy completas, me ha encantado, la recomiendo. Que nos ha encantado, que es la tercera obra vuestra que vemos y esta me ha encantado. Y todas me gustan mucho y que cuando hagáis algo, yo no sé qué forma tendremos de enterarnos las cosas nuevas que tenéis, pero vamos, pensamos venir a todo lo que hagáis. Ha estado muy bien, muy divertida y tiene también su fondo dramático la obra. Ha parecido bastante bien, porque es una obra muy difícil de llevar, en cuenta que García Lorca es un actor surrealista, no tiene nada que ver con lo clásico. La función es espectacular, porque el texto es magnífico, que parte de los actores lo interpretan que lo borran. Y luego la puesta en escena me ha parecido maravillosa, porque con muy poco espacio y con muy pocos elementos, nos ha sacado un partido magnífico, formidable. Y el ritmo es estupendo, o sea, a mí me ha parecido que iba todo, te va llevando, te va llevando, te va llevando, no te das cuenta y finaliza la historia y te ha estado volviendo desde el principio hasta el final, a mí me ha encantado. La verdad, es el trabajo de los actores, pero me ha hecho las improvisaciones, estaba. Sí, también, muy divertida. A mí me ha encantado, yo voy a venir a ver la próxima, porque me ha harto de reír y la verdad es que está muy bien. A mí me ha gustado mucho también, porque es un clásico, pero versionado de una forma muy diferente y que te hace que sea muy entretenida y está toda la obra atento a todo lo que pasa. Bueno, pues ha sido una obra muy curiosa, muy interesante, en el sentido de que la parte dramática, con la parte de humor, en este tipo de local y eso, pues la verdad es que transmite mucho. Es muy bonita, muy bien interpretada, además, por los propios actores. Ha estado muy bonita la obra. Nos ha gustado mucho, mucho. Sí, y a ver si puede ser más larga, que me he quedado con un poquito de ganas de más. Ha estado muy bien. Pues nada, a mí me ha encantado, me ha hecho muchísimas gracias y me encanta, me encanta. Sí, es un punto muy gracioso. Volvería, volvería. Pero andábamos de la siguiente, vamos, a ver otra vez. Desde luego, volveremos, seguro. ¿Compieza tú? Bueno, me ha gustado mucho por el cambio de escenas que ha habido de momentos muy cómicos con momentos muy dramáticos. La verdad es que, hombre, la parte dramática también encajaba con el Lorca que conozco, con toda la sangre, de Yenma y todo esto. Pero la otra parte, la verdad que no lo tenía tan asimilado. Yo que sí conocía la obra, a mí me parece una buena actualización de ella y es muy divertida y la verdad es que llama mucho la atención. Creo que es una buena apuesta en escena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!